Música Gracias a Marcos Pérez por toda la actividad deportiva Hola, muy buenas noches y bienvenidos como siempre a la mejor información del entretenimiento Los protagonistas del carnaval también están listos para dar lo mejor de sí en esta festividad Con la entrega de los atuendos que lucirán durante la fiesta cultural más importante del país Una vez más los estudiantes de diseño de moda de la Universidad Autónoma del Caribe Hicieron entrega oficial de los vestidos que lucirán los reyes del carnaval 2016 Antonella Barrios y Ronaldo José Sandoval, reyes infantiles del carnaval Obtuvieron el disfraz que lucirán en la noche de coronación que lleva por nombre Marimonditas La soberana Marcela García Caballero recibió su disfraz loca de remate para la noche de Huacherna Y asimismo el que portará para el entierro de José Lito Por su parte Lisandro Polo Rey Momos 2016 le hicieron entrega de su vestido que lleva por nombre Recumiambero Que usará la noche de tambor Así que ya están más que listos porque esto es un solo carnaval Las danzas y disfraces juegan un papel importante en el carnaval Por eso hoy quisimos resaltar algunas danzas tradicionales que hacen parte de esta fiesta La danza y los disfraces son los componentes principales del carnaval de Barranquilla Es por eso que varias de ellos se han convertido en figura esencial para estas fiestas carnestoléndicas La cumbia, la danza del garabato, del congo, el mapalé, la danza del paloteo, son de negros La danza del gusano, de los monocucos, de los cabezones, la danza de las marimondas Son aquellas danzas representativas que resaltan la tradición de la fiesta más importante del país Cada uno con un significado esencial que le da a este espectáculo su toque para hacer un complemento perfecto para el carnaval Y hasta aquí las noticias del entretenimiento Recuerden que la cita es como siempre de 6 y 30 a 7 de la noche Feliz noche, que descanse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!